Bienvenidos al programa de radio que te gusta, porque acá tenemos data, información y buena onda, todo está acá. Dominio Digital, con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos, Whatsapp, 1140819599, Twitter, arroba Dominio Digital, Facebook, Dominio Digital. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio Digital, el programa que venimos haciendo desde el siglo pasado, dedicado a hablar sobre tecnología. Y tenemos invitado para el día de hoy, así que ya está acá con nosotros en la mesa, porque ya que tenemos espacio, no lo vamos a dejar afuera esperando, que sería una descortesía, que es Sebastián Cacaballo, del ex-GPL. El ex-GPL, que es un canal de YouTube, y él además es especialista en todo lo que es OIT, Internet de las Cosas y todo eso. OIT dije, IOT, perdón, lo dije al revés. Internet of Things. Otra es la Organización Internacional del Trabajo. Claro, sí, 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 sí. Es que me estoy postulando y se me mezclan las siglas. ¿La Organización Internacional del Trabajo? Sí, por supuesto. No, para hacer una internacional. Como contraejemplo. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a charlar con vos, así que tenés la posibilidad de ver este programa casi como en vivo y a pocos metros, así que, bueno, bienvenido. Y avísame cuando esté Ponique, que lo sacamos al aire, porque sé que estaba en una intensidad, tengo pocos satélites, así que cuando esté Ponique me avisan y lo mandamos al aire. Si calculo que va a estar en la playa con una caipirinha, no sé, como es su costumbre. Pero bueno, ¿qué cuéntate, bueno? ¿Con qué andas, Joel? Eh, todo tranquilo. Un par de cositas. Ubicadas es una aplicación que se llama Plex. Plex, 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 Plex. Plex, es un media server. Ajá. Un software que básicamente te permite agarrar cualquier cosa andrajosa que tengas tirada por ahí y transforma en media server para hacer videos, películas, audio, etc. Ha ido creciendo con el tiempo, está bastante bien. Este, y hoy vi una noticia de Plex que dije, pucha, esto iba a llegar el momento en el que se nos está acabando la internet linda que supimos tener. Ajá. Vieron que está, hace tiempo que tenemos a Netflix, Netflix llega para desbancar en algún punto o cambiar formato de las cableras tradicionales que vos pagás un abono y ellos hacen convenios con un montón de productoras y te juntan contenido en canales. ¿Sí? Este, eso estuvo muy lindo hasta que ahora aparece HBO Go, aparece Disney más y empezamos otra vez a separar los contenidos y en cualquier momento tenés que pagar 7 u 8 suscripciones para poder ver todo lo que antes veías en un solo lugar. Este, bueno, Plex acaba de anunciar que encontró una solución a todas estas suscripciones independientes que tenés y están sacando un servicio montado sobre la plataforma de ellos que está basado en publicidad. Entonces, ellos hacen acuerdos con todas las productoras y a cambio de ver publicidad en los programas que estás viendo, tenés acceso a los contenidos y a las películas y las series. O sea, básicamente... Inventaron la televisión. Inventaron la televisión. Inventaron la televisión de aire. 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 nos jodieron y bueno, y ahora volvemos por lo menos esto me parece un poco más sincero tenés razón, va a haber que esperar un poquito más de tiempo para que empiecen a cobrar esto además de la publicidad exactamente, después de un tiempo van a decir no, miren, muchachos, el negocio no da porque ahora en el catálogo tienen películas nuevas como Terminator bueno, yo le agravé el cable el otro día para que le agravé a mi hijo totalmente, llegó el reemplazo del cable ahora podés dar de baja el cable claro, y bueno ahora, puedo hacerte una observación Joel, está muy bien todo lo que estás diciendo ahora, desde cierto punto de vista hago una reflexión y es somos muy gatas florísticos no hay poronga que nos venga bien pero ¿sabes por qué? me refiero a esto fíjate que estuvimos hablando varios programas sobre el tema de los distintos protocolos DNS sobre HTTPS y paloma mensajera y no sé qué cosa y bla 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 y el planteo que vos hacías, con el que yo obviamente coincido 100%, era que la centralización no es buena que cuanto más descentralizado esté el control hablábamos, en este caso hablábamos de los protocolos hablábamos de, entonces decíamos que la descentralización que brindaba el DNS tradicional o el SMTP tradicional en comparación contra esta concentración que va ocurriendo hablábamos de la situación de Cloudflare con el tema de los DNS la concentración que ocurrió en su momento con el tema del servicio de email por parte de jugadores que se transformaron en los 4 o 5 players entonces y ahora vos fijate vos acabás de decir de quejarte de la diversidad no, puta hay un montón de tipos que nos dan distintos servicios y al final yo quería tener uno solo donde estuviera todo concentrado tenés razón también tenés razón igual lo que pasa es que ante todo soy judío y primero que nada me voy a quejar claro, está bien después analizamos claro, ahí está el tema cultural ante todo no nos puedo evitar lo llevo en la sangre bueno, además nosotros queremos todo y encima se tiene que pagar por supuesto ahí se te activan los judiosomas en sangre y te hierro y decís no eso sí bueno, ahí está tenemos ya señal de satélite lo estamos viendo ahí a Ponique a ver, podemos tenemos conexión acá nos hacen señas desde el control central hola Alejandro ¿estás por ahí? en la playa no está Regi, ¿usted escucha a mí? más o menos bueno, le aviso que estoy en Panamá acá no hay caipirinha acá hay ron hay seco pero nada, nada eso que usted está sugiriendo estamos en la zona de las Américas mire, voy a mostrar acá voy a cambiar de cámara ¿dónde es que estás? acá tengo a a Lacy's mire, mire y acá estamos en lo que sería Dell Panamá para que Lacy's nos cuente un poquito qué cosa ocurre acá en Dell de Panamá hola buenas tardes, bienvenidos sí, como menciona Alejandro estamos en el site de Dell Panamá básicamente nuestra infraestructura es enfocado a diferentes áreas de negocio especialmente la unidad que tiene que ver con soporte técnico a nivel de la región de Latinoamérica y por ende estamos aquí en el centro de comandos en donde vamos a conversar con el ingeniero Jacobo Foster director para que nos cuente sobre toda la gestión que se realiza en esta infraestructura así que estamos acá con Jacobo ¿qué tal Jacobo? que nos vamos a mover un poquito más tranquila un minuto para que nos cuente exactamente qué hacen acá en Dell Panamá yo vine acá a controlar ¿te imaginas? me imagino vengo a que esté todo en orden el Ron sobre todo el abuelo que ya me han convidado así que nos venimos acá a estar un poquito más más tranquilo tener un poquito más de silencio en la sala ajá el Comand Center nosotros somos uno de seis básicamente la pregunta la primera pregunta que siempre nos hacen es ¿qué hace el Comand Center? somos una unidad logística de soporte que interviene una vez se genera un despacho lo que corresponde a una orden que conlleva una parte que busca solucionar el problema que un cliente ha reportado vía telefónico o sea se rompe una computadora y acá se enteran y acá nos enteramos porque se genera un despacho y entonces nosotros velamos por la logística que tiene que ver con punto A punto B entrega todo el modelo completo todo lo que tiene que ver desde un cliente consumidor a consumidor también o sea alguien compra la computadora en Garbarino y también se ocupa a nivel personal sí con los consumidores que ustedes tienen en Argentina sí exacto o sea yo llamo llamo un 0800 aquí de Buenos Aires y me atienden ahí ustedes en Panamá una cosa así Jacobo Jacobo mismo te atiende Jacobo entiende perfecto yo tengo algunas preguntas quizás en la mesa tengan algunas pero yo tengo algunas por ejemplo ¿cómo manejan cuestiones particulares? yo sé que vino el Papa acá a Panamá hace poco y se me rompe una computadora a una cuadra de donde el Papa va a dar su charla y tengo un contrato de cuatro horas ¿cómo soluciono? porque el cliente va a decir todo muy lindo con el Papa pero mi computadora tiene que funcionar totalmente cierto en enero tuvimos la oportunidad como país de tener al Papa en la Junta Mundial de la Juventud tuvimos una logística previa de siete semanas en preparación con todo el equipo que mueve toda esta maquinaria y preparamos un plan de trabajo para esos días conseguimos todos los accesos tuvimos un total de cinco despachos todos críticos que se atendieron dentro del tiempo gracias a que contábamos con los permisos especiales y la movilización ya preparada para responder ante esto y yo puse el Papa como un ejemplo pero digo en general ¿cuáles son los ítems que tienen en cuenta? clima redes sociales sobre qué cosas se mueven ustedes anticipadamente sí anticipadamente definitivamente el clima que nos permite y las visitas de este tipo eventos grandes tipo olimpiadas mundial de fútbol que ya lo hizo Brasil hace un par de años las olimpiadas también navidad semana santa carnavales que son eventos que todos los años tenemos hay preparación también para estos eventos y poder responder ante esas fechas o sea si yo llamo a un distribuidor y tengo una computadora que me falta una parte él no puede decirme no estamos en navidad esto la verdad hoy se llama don Reyes si el cliente tiene obviamente es un cliente crítico es un cliente corporativo tiene 24 7 se le va a tener ¿cuántas personas trabajan ahí? ¿cuántas personas trabajan ahí en DEL en Panamá? en promedio somos alrededor de 30 personas somos 6 command centers en total son 180 a nivel global dos en América uno en Inglaterra y obviamente en Asia Pacífico tenemos China Penang y Japón ahí es donde están ubicados los 6 command centers y acá tenemos tenemos acá un mapa ¿qué tenemos acá? mira veamos esto ¿qué tenemos en este mapa? ¿qué tenemos en este mapa? el mapa funciona como un mecanismo alerta nosotros esta es una aplicación por la cual pagamos una anualidad básicamente nosotros incluimos nuestros activos que son los amarillos las bodegas y los verdes son los despachos o las órdenes que tenemos en tránsito en este momento estos paneles funguen como las alertas que vemos tipo CNR tipo IPN que nos van a alertar son como feeds feeds que van entrando a medida que los eventos se van dando independientemente de la latitud del mismo nosotros tenemos visibilidad global obviamente nosotros estamos enfocados en la latitud que nos corresponde la parte regional que es desde México hasta el Cono Sur incluyendo Pacífico así que todos lo vemos desde acá excelente bueno yo si querés sigo controlando acá veo como viene el tema del RON y después charlamos si tiene alguna otra consulta alguna otra pregunta para acá no dale gracias por la comunicación gracias a a los ejecutivos de Dell que están trabajando no sé vos bien que haces ahí pero ahí se ve que hay gente trabajando y cualquier cosa nos volvemos a comunicar con vos yo como sabés yo vine a controlar por suerte que todo marcha sin que yo tenga que intervenir así que por ahora estamos tranquilos bueno dale gracias por la comunicación dale le mando un abrazo Alejandro Ponique desde Panamá desde las oficinas de Dell desde el Command Center ahí en Panamá comunicación con con dominio digital AMS ofrece soluciones para industrias en control de calidad e impresión 3D de polímeros y metal comercialización de máquinas de medir 3D escáneres e instrumentos manuales de control robótica y automatización AMS representantes de Stratasys MakerBoot Desktop Metal y Carl 6 11 4571 9875 ventas arroba amsarc.com.ar Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft Grilón 3 filamentos para impresión 3D de NTH Grilón desde 2014 acompañando el desarrollo de la impresión 3D en Argentina visitanos en nth.com.ar o en Facebook y conoce nuestra red comercial y gama de productos Grilón 3 en filamento ya vas a encontrar variedad de un amplio stock en material para impresión 3D despachamos en el día a todo el país www.filamentoya.com en ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica etic estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS ProSoft 011 3220 7134 www.pro-mediosoft.com.ar www.pro-mediosoft.com.ar en tus parlantes dominio digital un programa de radio hecho a tu medida bueno bueno y seguimos aquí en dominio digital ahora sí recibimos formalmente a nuestro invitado el señor Sebastián Cacabalo de LGPL hola ¿cómo estás Sebastián ¿todo bien? aparte ganador de un premio de la semana pasada ¿fue la anterior? cuando estuvo Gastón cuando estuvo Gastón de Proyectos LED aquí visitándonos aquí les mandamos un saludo le agradecemos subió un video a su canal diciendo estuve con mis ídolos o una cosa así una exageración creo pero bueno muy agradecido que haya venido además porque aparte nos permitió reencontrarnos con mucha gente que por ahí no se había perdido porque muchos son seguidores de su canal y dicen ah pero estaba dominio digital y sí hace dos años que hemos regresado así que bueno bienvenido Sebastián y gracias por estar con nosotros gracias a ustedes entiendo vos tenés un canal en YouTube dedicado a electrónica diseño electrónico que es parte de tu laburo digamos habitual sí yo trabajo de eso y de paso hice un canal como para dejar algo a los demás que les pueda llegar a servir y bueno sí oye la verdad que en YouTube está todo antes de antes de arlar la heladera fijate si no hay un tutorial en YouTube cualquier cosa yo lo uso mucho ¿saben para qué? justamente el tema tutorial es de pronto para el Photoshop que digamos no soy un experto en Photoshop pero de pronto digo necesito hacer esto en Photoshop seguro que alguien subió un videito explicando cómo se hace y así debe ser lo mismo en sí sí en todas las disciplinas tal cual en lo que sea vas a encontrar alguno que se le ocurrió hacer su tutorial y contanos de tu laburo ¿a qué te dedicas? yo ahora estoy trabajando en una empresa para el sector de IoT hago la parte de diseño electrónico y la parte de enlaces de radiofrecuencia y bueno algunos que otros embebidos chiquitos porque en realidad tengo un compañero que es el que se encarga de hacer la parte grosa de embebidos que es el que más programa de todos nosotros pero básicamente es eso son soluciones a medida que bueno se van ajustando según lo que nos van pidiendo los clientes y hay que investigar tecnologías nuevas hay que qué sé yo probar cosas hacer pruebas de campo ir a laboratorios ensayar probar caerse al piso diez veces levantarse otras diez veces luchar contra los precios luchar contra los chinos ¿por qué luchar contra los chinos? ¿contra los precios de los chinos? no sí algunos sí otros no algunos sí se compiten entre ellos y aparte también el tema de que con los feriados que tienen en el medio a veces nos complican pero bueno la verdad es que la industria se hace ahí ¿ustedes fabrican en China? sí perdón yo creo que tenemos más feriados nosotros que ellos me parece ahora ya no sé o al menos laburar laburar más que nosotros seguro sí seguro igual ahora ya 2020 no sé qué va a pasar con los feriados pero nos tocó varias veces que justo nos acabaron un feriado chino de no sé qué era y fueron por ahí tres semanas y bueno la verdad es que si vos tenés una fecha de entrega en el medio fuiste y ahí es cuando tenés que salir corriendo a ver gente no sé empresas locales que te puedan hacer lo mismo y la verdad es que son pocas y te cobran diez veces más y tardan tres veces más y bueno sin desmerecer la industria nacional ¿no? bien yo creo que todo el tema de internet las cosas si bien genera una algunas cosas son fascinantes de pronto no sé yo estoy en mi habitación y me olvidé la luz de abajo prendida y me agarro y apago las luces y hago un montón de cosas por otro lado veo que también toda esta dependencia de servicios externos es un riesgo ¿no? yo vi justamente en Twitter esta semana una empresa que puso dice bueno a partir de tal fecha dejamos de fabricar toda nuestra línea de productos continuaremos la venta de los productos existentes en stock es una empresa de domótica ¿no? así como el soporte técnico y mantenimiento de los productos y aplicaciones que brindaremos en forma habitual hasta el 31 de diciembre de 2019 gracias por haber acompañado todos estos años estos siete años y no sé muy bien lo que hace esta empresa digo básicamente domótica pero puede haber muchos servicios basados en servidores que tienen que seguir funcionando para que ciertos productos funcionen sí lo que pasa que qué sé yo yo en el tema domótica no sé hasta qué punto sirve tampoco o sea yo creo que más que nada la parte de IoT tiene más fuerte en lo que es empresas o qué sé yo en el campo o en las smart cities y todo ese tipo de cosas que le podés dar un valor agregado a algo este agilizando algo automatizando algo o sacando métricas para después hacer otra cosa porque lo que es en la casa qué sé yo o sea a mí por ejemplo por mi parte el lavar ropa es inteligente y no sé hasta qué punto está bueno o sea bien me manda un mensaje de celular diciendo ya está la ropa y bueno qué importante qué importante en la vida claro también no tiene ventas yo el otro día estaba hablando con un amigo que bueno que fabrica unos equipos térmicos y el tipo me decía si yo te lo tengo que vender con toda la parte smart te lo tengo que vender 8 lucas más caro y la verdad que no me lo compra nadie porque es un equipo térmico es un aire acondicionado claro o sea qué sentido tiene yo quiero venderlo ponerlo 24 y se acabó o sea la gente no sé vos decís que por ahí más allá de la utilidad tampoco valora demasiado o no pagaría más un producto porque me llegue un mensaje una notificación al celu diciéndome la temperatura de su casa es tal yo creo que pagaré para que no me lleguen sí totalmente hay público para todo hay público para todo o sea de hecho por ahí vas a un country y el tipo quiere saber dónde está el nene y le ponen la pulserita o la playa en vez de ir a aplaudir como hace en la playa le ponen la pulserita a bluetooth y el chabón sabe dónde está qué sé yo pero no es para todos los bolsillos y bueno eso hace que no sea tan masivo sí la parte que es empresarial donde vos das una solución a alguna empresa un programa concreto claro pero ahí ya te empezás a encontrar con que tenés un gris porque decís bueno o hago IoT o me meto en la parte M2M industrial y ahí ya tenés un problema porque dónde te encontrás de las dos lo que pasa es que el paradigma IoT es un tema de o sea la idea de IoT es que vos hagas conectes casi todo a internet pero con bajo consumo bajo precio y que no cueste lo que cueste un dispositivo industrial homologado por 50 firmas que te lo van a cobrar en dólares muy caro ese es el tema también o sea si yo tengo que poner una estación meteorológica en mi casa por ejemplo y tengo que llamar a Siemens para que me ponga una I tengo que vender el auto en vez si yo la hago con IoT de bajo costo por ahí me gasto no sé 50 dólares 20 dólares y tengo el mismo resultado que igual si hacen 20 grados o 22 no me interesa no me va a mover la aguja y lo tengo ahora en algo más complejo yo creo que ahí por ahí uno empieza a hilar un poco más fino y bueno buscar soluciones un poco más fiables y eso pero bueno como que sea bien vos Daniela tenías algo que vinculaba a ti y me dijiste no en realidad no había leído hoy que apareció hoy una publicación de BBC que hablaba sobre los riesgos de comprar un televisor inteligente pero bueno justamente no es de lo que él habla y entonces decía que bueno lo que había que una de las cosas que recomendaban finalmente después de decir bueno tenga cuidado porque no sabe qué es lo que va a pasar y que le tapes la cámara al televisor inteligente o sea finalmente el riesgo terminaba terminaba solucionándolo con una cinta adhesiva quería ver si él conocía algún otro tipo de riesgos relacionados con el tema que hayan aparecido en los últimos años y hay riesgos con esto porque bueno es una comunicación usualmente son inalámbricos nada que no se pueda destruir con un SDR con algún dispositivo SDR para capturar los datos y ver cómo estás haciendo nada que se pueda bueno hay vulnerabilidades en todo eso ya lo deben saber ustedes pero el tema es que depende sobre qué por ejemplo si yo te voy a controlar los semáforos de la ciudad y ahí sí por ahí tenés un tema de seguridad o una cámara o algo así te voy a controlar qué sé yo el agua que sale en la placita que está en Versalles y qué sé yo si vengo yo y la hackeo y en vez de que salga a las 8 salga a las 8 y media no sé si voy a joder a alguien o sea depende mucho o sea uno pone dinero donde tiene el tema de la seguridad y todo eso igualmente los dispositivos suelen ser seguros los enlaces están homologados no están homologados acá están homologados afuera usualmente lo cual es un poco más serio y encima se le agregan otras instancias de seguridad también como para que no se meta alguien de afuera y te lo joda pero hace poco salió una charla TED de un tipo que mostraba cómo se metía con Lora y cómo le sacaba toda la trama y bueno lo mismo que podría pasar con el control remoto de la alarma del auto me paro un metro atrás te analizo la trama y te la replico y se acabó y te abro el auto claro sí me da la sensación de que protocolos como Lora o Zigbee imagino que son los que se usan en esto se desarrollaron para resolver el problema de la comunicación a la distancia y todavía estamos en la etapa que esto se está metiendo por todos lados dentro de unos años viene la etapa donde vamos a ver que lo revientan permanentemente el protocolo cuando el ecosistema tiene la escala suficiente cuando tiene un valor interesante claro ahí empiezan a aparecer los problemas y sí cuando es tentador aparece sí hay de todo hay un montón de tecnologías Lora Lora One perdón porque Lora no hace mucho CFOX Zigbee Bluetooth 5 Wi-Fi Mesh tenés un montón de cosas y después tenés las otras Narrow One IoT Categoría M1 más que esas ya son de telefonía celular y lo que tiene bueno eso es que vos ya tenés la infraestructura celular montada si vos usás Lora y son también de bajo consumo si la idea es que siempre sea bajo consumo porque la idea es hacer un end device un dispositivo que tenga una batería que te dure determinada cantidad de años que no consuma mucho y aparte las buenas prácticas de todo esto dice que vos tenés que mandar como mucho no sé 5, 10, 20 mensajes por día de un tiempo muy corto y en donde el payload es muy corto que es 20 bytes de información en donde vos ahí le decís botón de pánico o la temperatura es tal o se abrió la puerta de tal lado y bueno o sea no está pensado para mandar fotos videos y ese tipo de cosas para eso terminás con LTE o alguna tecnología más PPR es algo más normal pero la idea es esa es que sea algo así el tema que tenés con Lora y todo eso es que necesitas gateways o infraestructura que tenés que montar y el tema de usar Narrowband o usar categoría M1 que es lo más modernito que hay es que vos estás usando las antenas las radio bases de celular lo cual ya está poblado por todos lados y bueno es un costo que no tenés que poner mástil antena de equipo eso es pero bueno en el medio del campo donde no tenés celular o no tenés cobertura tenés que ir ahí tenés que armarla ahí que es mucho más barata claro mucho más barato que una parte que un enlace de una radio base celular muchísimo más barato claro pero bueno tenés las limitaciones de distancia etcétera si yo como lo hemos hablado varias veces creo que el tema IoT en muchos aspectos tiene la característica de una solución en busca del problema o sea vos fíjate lo que vos me estás contando y está claro que hay situaciones donde hay problemas concretos donde hay necesidad de una solución concreta y ahí la cosa funciona y avanza en la desarrollación y después lo que ves mucho es esta cosa un poco evangelizadora que suena suena un poco a delirio de fumón que bueno que estaría si tuviéramos un internet de las cosas y a ver es como es casi ideológico definamos la solución antes del problema bueno que mande poco y que consuma poco y que haga bueno listo ahora que alguien invente la tecnología y que vea para qué podría servir es como que faltan está la solución en el medio y las puntas todavía no sabemos cuáles son a veces y después han surgido más los desarrollos de las tecnologías concretas y de cómo implementarlas y las necesidades está bien a veces existe un poco esta cosa de que a medida que tenés las soluciones vas descubriendo a veces para hacer la pregunta correcta uno ya tiene que saber una parte de la respuesta no seguro pero coincido un poquito con lo que vos estás planteando de que hay aplicaciones concretas donde las cosas funcionan muy bien y el resto el speech de ventas un poquito lo que decías vos Claudio no y entonces yo después la canilla que gotea desde cuando estoy desde Monrovia aprieto un coso y cierro la canilla en casa déjale hinchar las pelotas no lo haces es así no no tiene sentido por eso te digo hay cosas que están buenas que ayudan y que agilizan y que te pueden dar una mano con algo y hay cosas que para mí no tienen tanto sentido y que como proyectos concretos hacia futuro sin obviamente tener unos cuantos NDA firmados pero digamos más o menos de lo que se te ocurre que puedas comentar ideas hacia futuro que puedan llegar a llamarnos la atención algo que no vimos todavía por ahí que esté trabajando el mundo no no sé tanto que no vimos yo la verdad que investigando un poco veo mucho de lo mismo por todos lados acá y afuera y la mayoría de las cosas son soluciones de campo soluciones de smart cities o sea que se yo el estacionamiento del shopping que está en Núñez por el lado de General Paz no sé ese tipo de cosas claro si que cada vez lo ves más si que le quieras ya funciona el tipo le metió un cartelito en la puerta que te dice cuántos espacios tenés eso es genial está buenísimo lo mejor que tiene el dote es el estacionamiento si es lo mejor porque tiene te dice cuántos lugares hay en cada nivel si en cada fila vas viendo y una lucecita verde que vos la ves desde lejos donde hay un lugar vacío cosa que vas directo ahí en vez de estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y eso además es un tema de menos polución menos necesidad de limpiar el aire o sea tiene un montón de ventajas claro si si no tenés pérdida de tiempo y no recorres no no a ver hay cosas que están buenas a ver no es que le cambia la vida a alguien no no pero está bueno no el tema es que también de ahí por ahí recogés datos que al usuario normal no le importan no se enteran ni nada pero bueno después los usás para alguna otra cosa que si puede llegar a servir ese es el tema también lo que mencionabas recién de ahorrar por ahí un dispositivo que te diga que el tacho de basura de capital se llenó o que no se llenó por darte un ejemplo y que no tenga que pasar el camión al cohete por ahí gastar nafta frenar el tránsito o sea para qué vas a pasar el gobierno de la ciudad que cambió todas las luces a led la vez pasada escuché en una reunión de vecinos dicen que pueden monitorear o sea saber cada luz si está prendida apagada quemada en vez de ir un tipo anotando y viendo a ver uy a ver esta lamparita que se yo ya todo eso si eso eso ha aplicado a todos los servicios de energía que te podes imaginar o sea eso es una red mesh que está de las lámparas y bueno los tipos conectan y se fijan las dimerizan las prenden las apagan las hacen explotar lo que vos quieras ustedes saben que lo mío básicamente además de la actuación es el deporte soy un gran deportista y el otro día me miran con cara rara hasta el operador se ríe por favor yo juego varios deportes uno de esos es el softball y el otro día estaba jugando al softball y se me acerca uno y dice ah dominio digital que se yo me dice tengo cosas para contarte de los monopatines los monopatines que andan acá quedemos por todos lados sueltos que muchos se asombran y dicen ¿por qué alguien deja un monopatín en una esquina y no se lo roban? y fue mi pregunta le digo a ver ¿por qué sabés tanto de los monopatines? porque el tipo sabía y le digo no se los roban porque tienen un tracker tiene un tracker adentro dijo no no tienen tracker yo como que no claro que tiene pará te digo lo que me dijo el corredor que estaba esperando y yo estaba en primera base y el tipo corría no se si me quería distraer por lo menos me habla de uno de los sistemas no se si todos son lo mismo y le digo esto no me consta es lo que me dijeron ahí durante el partido del softball me dijo no en realidad la posición del aparato no la tiene el aparato sino que el tipo cuando le saca la foto cuando lo deja transmite la posición de él de su celular o sea como que el usuario es el que da la posición y no el monopatio y algún otro boludo de más te dijo no ahí corrió después dijo eso y corrió si no bueno pero eso no tendría mucho sentido porque si no yo nunca nunca te lo registro como que lo dejé me lo llevo y chau bueno pero vos lo sacaste de algún lado si usualmente queda tu código tu tarjeta visa como las bicicletas y demás o sea alguien se lo llevó alguien lo tiene pero bueno o sea usualmente se traquean esas cosas pero vos sabrás se triangulan los ves en vivo los aparatitos cuando vos abrís la aplicación los ves donde están en todo momento en vivo están traqueados pero como sabes si uno está traqueando al usuario cuando no está en uso cuando no está en uso ves dónde está ves cuánta batería le queda vas a ver qué autonomía vos ves en tiempo real la comunicación y no viste a la noche claro a la noche pasan camionetas a la noche pasan camionetas de gente que los levantan los cargan y después los dejan en algunos lugares igual también lo que me dijo el deportista es que se han afanado unos cuantos digamos que alguno para investigar va a pasar seguro como pasó con las bicicletas también que cada vez quedan menos yo no sé cuántas hay 400 400 de las 4.000 que en teoría si es que hubo nunca hubo eso fue la declaración todo mentira son 400 las puedes ver las bicicletas son 400 por eso es muy difícil conseguir bici pero así que ustedes me dicen que no es así lo que me dijo no sé habría que hablar con la gente además pensar la lógica ten en cuenta hoy en día GPS digamos todos los celulares centavos hoy en día cuesta centavos lo pones en cualquier cosa entonces y los aparatos están reportando un montón de información cuánta batería les queda como vos decías entonces vos ves para cuánto tiempo de viaje tenés para que no vayas y le digas uno uy no esperá yo te podría hacer un viaje más largo bueno agarro este en vez de este otro una de estas empresas yo la vi en Estados Unidos antes de que vengan para acá no sé si acá ya están haciendo lo mismo parece que todavía no lo que hacen es completan dan la vuelta entera en el servicio es decir en vez de tener camionetas propias que van y levantan la noche vos te ofrecen con la misma aplicación que vos seas cargador exacto vos sos cargador te lo vas te dicen dónde está te lo llevas a tu casa te dicen a dónde lo tenés que devolver cargado y con eso ganas plata también es como una especie de rapi inverso y hacen el circuito entero hasta te podés anotar como reparador claro y también lo reparás sí te centralizan la estructura está muy bien entre comillas no tienen un solo empleado pero seguro que necesitan la posición para todo eso claro y Claudio vos fíjate que un poco lo que estaba diciendo él hoy en día la tecnología para un montón de cosas meter en un chip un gps meter un montón de mecanismos de comunicación meter todo lo que ando en día mirá lo tenés todo acá adentro lo tenés en un chip sí 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 eso es barato sí incluso es tan barato que no tiene sentido hacer otra cosa porque es baratísimo no más vale incluso le ponen por ahí acelerómetros y demás para saber si el tipo se pegó un palo y chocó y reporta o sea hay un montón de cosas si lo golpeó sí claro sí 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 no no hoy en día justamente digamos tecnología de sensores de procesamiento y de comunicación hoy en día es muy baratito metes todo en un chipsito así consume poco bueno estos aparatos sigan la batería que tiene porque está un millón de años sí son seguros en comparación a lo que gasta el motor el resto de nada bueno hacemos una el último corte del programa y ya enseguida seguimos con Dominicitar recuerden que este programa lo pueden volver a ver en YouTube en Facebook y también los audios quedan en todos los sistemas de streaming en Spotify Deezer iBooks iWoodio Boom iTunes bueno que se le ocurra corte y ya enseguida continuamos Workana reúne los mejores freelancers de América Latina hace crecer tu negocio publica tu proyecto y recibe propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos contrata por proyecto solo cuando necesitas no dudes más contrata un experto hoy ingresando en www.workana.com En Next Vision ayudamos a proteger tu información frente a ciber amenazas cada vez más complejas Next Vision Ciberdefensas es la propuesta para prevenir detectar y mitigar riesgos delegando en expertos la protección de la información crítica de tu empresa conoce nuestras soluciones en www.nextvision.com y seguinos en redes sociales Zongri Merchandising tu marca al alcance de la mano llaveros cines medallas identificadores de personal y mucho más fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zongri.com.ar Grilon 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional 5 variantes de PLA 2 de nylon ABS y flexible desarrollando día a día novedades para el sector producido por NTH Industria Argentina obtener tu nuevo dominio internacional .com .net o .org incredinet nos escuchas donde vos estás somos el aire de la radio en el aire de la radio sentís dominio digital Dunga 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 bueno seguimos aquí en dominio digital les recuerdo que este 7 de diciembre a las 7 de la tarde va a haber una reunión de los oyentes de dominio 3D el otro programa que hacemos sobre impresión 3D este se van a reunir y yo por supuesto voy a ir este que va a ser en Monroi 1608 en una cervecería que se llama Single Siben este ahí están preparando los del fan club recién hablamos con el vicepresidente del fan club tiene presidente tiene vicepresidente este Fabrizio Rumoni que nos estuvo contando todo lo que están preparando para para esta gran fiesta de oyentes del programa lo mejor que tiene esto es no tener que ocupar uno no ocuparse de nada yo voy como un invitado me parece genial no hay que llevar cable no no hay que llevar cable no no nada nada vamos directamente ahí a charlar y encima te convidan cerveza no se pasa que hay garparla te convidas y la pagas claro bueno te la pagas todo bien escuchame te cuento una cosa en noticias importantes que no le interesan a nadie Larry Page y Sergey Brin los creadores de Google comunicaron los creadores de Google que dejan la compañía menos mal abandonan dicen que ya no quieren ser malos dos ceos que no hace falta que haya 20 millones de ceos por todos lados abandonan Google abandonan Alphabet no dicen que van a hacer supongo que van a disfrutar de un par de billones que tienen y le dejan la dirección a un indio si si ya hasta hace varios años este Sundar algo exacto así que lo anunciaron recién y vos sabés que es lo que me rompe la bola que lo comunican en el blog es blog.google punto google comprar un punto google y si obvio vos podrías comprarte un punto regis ¿cuánto está? no sé 185 mil dólares no nos va a alcanzar no es tanto pero no es tanto y es tuyo para siempre por eso no es tanto para hasta el fin de la internet y bueno porque es un TLD claro después no tenés que renovar 10 dólares por año fíjate que lo terminás amortizando bueno necesitamos todas las generaciones siguientes no pero podría vender de pronto yo me registro el punto no sé podés ver vender canonical claro vendo no sé punto chacal por ejemplo y después alguien quiere tener un mail de arroba chacal ¿no? no podría lo está pensando qué buen business plan este registra .sarazun ahí está no bueno si está bien qué sé yo a ver de alguna manera si alguien está dispuesto a poner la plata 780 debería haberle cobrado más porque si con eso habría que decir esa guita sirve para hacer funcionar los root servers ponele sirve para eso no sé no sé ya sabés dónde va a parar la plata estos agujeros negros de la guita que uno nunca va a saber dónde va la guita pero este ¿sabés que salió hablando de la guita salió el dato concreto de a cuánto se vendió el PIR el registry y los .org hablábamos la semana pasada 1135 millones de dólares ok o sea unas 20 veces las ganancias que están teniendo hoy a valores de hoy de registry a valores de hoy que lo van a duplicar enseguida la cosa son 10 años de registración y ya están saliendo las perspicacias de cómo fue el proceso de venta porque están empezando a mirar las actas de directorio y aparentemente no hay demasiada acta de directorio hay algunas minutas transcriptas de dos días antes de que se hizo la operación que no hubo demasiada licitación abierta para que haya muchos oferentes o sea que la cosa venía menos zapada de antemano así que está raro el tema no sé nos explicaban que con esa plata iban a no sé comprar bonos que le iban a rendir el 5% anual y con eso resuelven todo pero está raro van a hacer unas cosas de esas naves espaciales cuando hay millones de dólares involucrados gracias a todos los que nos ven en vivo a través de youtube de facebook los que hacen aportes en vivo a través del super chat que para nosotros es muy importante porque ayuda a sostener este programa y recuerden que en youtube se pueden suscribir a nuestro canal para poder enterarse cuando salen las nuevas emisiones de dominio digital para eso toquen en suscribirse y luego en la campanita entonces cuando estamos en vivo estrenando un nuevo programa les va a llegar una notificación así que muchas gracias a todos los que nos acompañan nos apoyan y nos siguen cada semana hablando de aportes vos sabés que en estos días se aprobó en Rusia una ley bastante compleja que es en contra de los blogueros digamos un avance más en contra de la libertad de expresión y el problema es que si los medios de comunicación reciben fondos del exterior pueden ser catalogados como agentes extranjeros o sea que de ahí a después pasar a ser espías la distancia es corta entonces nosotros por ejemplo si estuviésemos en Rusia y recibimos un aporte de como que se llama el chico que vive en Alemania ahí automáticamente somos un agente extranjero y de ahí nos llaman del Kremlin y le dicen marche preso directamente más o menos vos sabés que están pasando cosas muy complicadas en Rusia muy complicadas hay muchas protestas y en todas las organizaciones de periodistas están bastante alertas contra este avance en contra de la libertad de expresión que todos pensamos que a partir de internet 1.0 iba a ser un avance en la democratización de la información finalmente estamos pasando a una internet 2.0 o 3.0 de corporaciones y de controles gubernamentales hay una seria preocupación en este tema y te paso otra noticia relacionada con Rusia que parece aparentemente a partir del 2020 se prohibirá la venta de dispositivos sin software ruso preinstalado es decir vos podés todavía no está la lista de dispositivos pero todavía podrías vender dispositivos incluso iPhone de otros países pero además del software que viene preinstalado tiene que tener preinstalado software ruso y si no te pueden revocar licencia para vender o te pueden hacer como ese multa eso todavía no está está avanzado ¿qué querría decir que tenga preinstalado software ruso? que tenga que tenga que tener un software que hace lo mismo que viene preinstalado pero que sea de fabricación de desarrollo local ¿un sistema operativo por ejemplo? no, no sistema operativo no, aplicaciones es decir tener una aplicación de comunicación como Facebook tienes que tener otra rusa una alternativa rusa si tienes una aplicación que si tengo una calculadora tengo que tener una calculadora rusa todavía no está ni la lista ni los detalles del proyecto pero es algo que está aparentemente sucediendo me huele a estas cosas brillantes como a veces también hemos visto acá que a veces se les ocurre van a pasar una ley de que les tornudo y no sé qué cosa sí, bueno hay que ver cómo después esto se reglamenta cómo avanza pero bueno también podés pensar que bueno dentro de si te obligan a probar cierta cantidad de software no te digan bueno también tenés que poner este que es Kremlin te escucha no, no eso desde ya por supuesto hablando de Kremlin te escucha algo que no me sorprendió pero verlo en vivo y en directo sí me llamó la atención un video que vi en facebook de cómo van a detener a un pibito a la casa a la policía porque en un chat y un juego dijo voy a agarrar el arma de mi papá y voy a matar a todos en la escuela y a los dos minutos tenía un patrullero en la puerta ¿en dónde esto? en Estados Unidos no sé en qué estado pero digamos dicen que bueno los sistemas que todos lo escuchan ya calculo que será algún tipo de inteligencia artificial sí, no puede ser que alguien que si esto lo dijiste en el chat alguno ahí lo reportó eso es muy común es más también es muy común en Estados Unidos swatear a alguien ¿no? swate, sí swate ah, vamos a joderlo a Claudio en la casa de el señor ahí en tal calle y tal dirección veo peligrosos no sé qué carmados bla bla y entonces te viene swate y te patean la puerta y vos estabas así comiéndote una papa frita mirando la tele te hacen mierda a la casa en este caso muestra el video de la mamá con el nene va el nene un grandote pero bueno un pibito que jugando estaba jugando en un canal de chat con la play con algo de él alguna cosa así viene la policía y dice bueno su hijo dijo eso no tenemos que llevarlo esposado se lo llevan al ¿cómo se llama? al reformatorio no sé cómo le dicen sí, sí bueno lo que pasa que después de Columbini claro y la madre decía pero es un chico no sé yo y los caras dicen ¿cómo sabemos que el pibe? y es difícil encontrar el medio en eso y lo peor es cuando le dijeron a la madre ¿usted tiene arma? sí bueno todo el mundo está armado sí claro pero bueno es como que ahí terminás como diciendo el pibe ¿tiene la posibilidad de hacerlo? y sí ¿usted tiene arma? sí listo adentro no pero el nene pobrecito cuenta que fue una broma y pero sí ¿cómo sabe? sí bueno no a ver también capaz que no fue una broma o capaz que el pibe mañana hacía una masacre o capaz que el pibe lo hacía así que por las dudas lo que digan digamos no sé si está la cosa para hacer bromas para poder cualquier cosa en una red social en un chat o qué sé yo bueno a ver es complicado hacer bromas de que vas a matar a todo el mundo es medio delicado ¿no? eso son digamos podés hacer chistes entre amigos o hacer chistes en un aeropuerto ¿viste? no sé yo diría que que evitemos la ironía no tenemos sentido común por las dudas no digamos tonterías en fin bueno acá nuestro invitado nos trajo ¿qué hacemos nosotros? nuestro invitado nos trajo para el tesoro digital de la semana que viene esta semana no tenemos tesoro digital este test contanos qué es Sebastián sí es un tester USB tenía que ser algo USB que se enchufe a una PC o algo así claro para justificar para justificar que sea de dominio digital viene bendecido por el ex GPL claro esto lo enchufás en la PC o en donde quieras y acá enchufás lo que querés enchufar digamos la carga vendría a ser acá el celular o lo que quieras y el tipo te dice cuánto está consumiendo y demás ajá no sé qué es un tester no mucho más te marca también energía en tiempo así que qué sé yo si tenés que enchufar algo que no sabés y te va a romper el puerto de la máquina está bien está bien o discos externos cosas así que a veces algunos que suelen ser medios estás en duda eso pasa en las teles sobre todo yo a veces enchufo el disco externo en la televisión y digo a ver si puedo cargar el disco o sea el USB de la tele con este disco y ahí te fijás ajá por ahí el pen yo el USB de la tele por ahí es de 500 miliamperes para un pendrive común y vos le pones 5 amperes un disco así grandote y fuiste claro bueno así que 25 de 20 megas adaptadores con varios niveles de MFM bueno así que el tester USB la semana que viene si no el problema de hoy la semana que viene lo vamos a incorporar el tesoro digital que hace un par de semanas que no estamos haciendo vamos a volver a hacerlo así que bueno gracias a todos los que nos ven en vivo los que nos ven después los que nos ven a través de YouTube de Facebook de de Spreaker de Spotify de todos los sistemas de streaming gracias por acompañarnos este tenemos nos quedan 3 minutos de programa si quieren algo para yo tenía una pregunta a Sebastián que quiere decir el GPL bueno eso GPL viene de GPL directo de GPL de GPL y eso era porque yo había hecho una página hace como 10 años atrás que se llamaba electrónica libre después no sé por qué motivo no me gustó y dije bueno le voy a poner GPL en función al software libre y bueno un poco más adelante después estaba lo que era la licencia USHW que es lo mismo pero para hardware y ya quedó GPL claro no la voy a cambiar ahora porque las millones de personas que me esperan afuera para eso seguían segrando siglas claro claro elect USHW claro libre ya no tiene sentido claro pero bueno viene ahí la cosa bien así que pueden seguir entonces tu canal en YouTube si elect GPL hasta la T es elect hasta la T elect GPL si bien complicado hablando de complicar aquí me llama la atención las personas que tienen la bendición de tener un nombre y apellido fácil los que tienen un nombre y apellido difícil se la pasan la vida deletreando y a mi me sorprende cuando de pronto alguien que toda su vida que se llamaba Estroporovsky cuando saca un email sigue usando el apellido digo tenías la gran chance de simplificar algo en tu vida y no decidiste ponerle todo tu apellido que tiene más consonantes que vocales y sacan un email así yo te digo una cosa ¿sabes lo que pasa? vos sos de los principios de internet a nosotros nos pasó de querer registrar un mail lo que roba lo que hay y ponías tu nombre y estaba libre hoy vas a sacar un hotmail y tenés te ponés Carlos te dicen no mirá hay Carlos 284B o te das 5 opciones más son todos números el último ni siquiera es Carlos entonces por ahí terminas poniendo el apellido digamos así bueno la mierda está bien pero igual cuando te dan así varias opciones vos fijate que la gente no se le ocurre que puede elegir una cosa más si Jorge Rodríguez bueno la máquina te tira Jorge Rodríguez 25, 48, 99 pero por ahí era ponerle una L Jorge L Rodríguez y capaz que estaba libre pero le dejan todos esos números después es rarísimo no sé como que no se le da cuenta que porque está por default y si tengo que apretar delete ya se me complica debo pensar la gente que deletreó toda su vida el apellido después tiene que seguir deletreando el email me parece que algo no sé está haciendo algo mal yo el apellido con cuanta C con B corta con B larga con doble L con con mi vida no me digas que vos usas el se da cuenta yo por eso los nombres de mis hijas entonces algún día tenés que explicar Chacal cómo te aceptaron en el registro civil esos nombres porque ahora se pueden poner nombres más raros son ciclos son ciclos hay temporadas en que se puede y temporadas que no se puede y depende de la buena voluntad del señor que te atiende también no porque a veces hay disposiciones claro van cambiando van liberando y en algún momento la gente hace cualquier verdura y entonces le pongo televisor le pongo lavarro para empecemos otra vez con el sentido común y lo normalizan ayer fui a fui a la loculista y me dice recién se acaba de vivir uno vos podés creer me dice hincha San Lorenzo ¿sabés cómo le puso a la hija de nombre? Azul Grana igual sobre qué sé yo me dice no porque ahí no se entiende el género si azul es de hombre o de mujer o sea pero ya no importa bueno ya no importa más eso que tiene que ser indicativo puede ser lo que quiera en fin bueno che gracias a todos por acompañarnos nos volvemos a encontrar la semana que viene en una nueva emisión de Dominio Digital recuerden este sábado 7 de diciembre a las 19 de Monroy en 1608 se reúnen los oyentes de Dominio 3D el otro programa que hacemos sobre impresión 3D hasta la semana que viene chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!